Para nadie es un secreto que Puebla cuenta con nula cultura vial. Claro ejemplo es el bulevar del Niño Poblano y Atlixco, donde se registran múltiples percances y a veces nadie, nadie se dé el paso. Nos falta cultura vial. Es una situación que con facilidad podemos corroborar, por ejemplo, en los bulevares del Niño Poblano y Atlixco. Aquí cruzar como peatón es muy difícil y riesgoso. Muchos requieren hacerlo, ya que visitan el hospital infantil en el sitio. Como Álvaro, quien debe esperar en ocasiones muchos minutos para conseguir llegar al otro lado de la vialidad. Necesitan poner algo para poder pasar. ¿Ustedes vienen con cierta frecuencia? Venimos al hospital. ¿Les ha tocado tener que esperar un buen rato hasta que alguien quiera...? Sí, darnos el paso, porque es difícil pasar. No todos se den el paso al peatón. A pesar de los señalamientos, y si alguna persona se atreve a hacerlo, se arriesga a que los demás conductores le toquen el cláxulo. Debido a que la vuelta hacia la derecha es continua, el poder cruzar precisamente de este punto hacia el paradero es verdaderamente complicado. Hasta este momento nadie se ha detenido para cederme el paso, mientras sigo esperando un espacio en el que pueda finalmente cruzar la vialidad. Pero como este, son muchos lugares donde se puede ver este tipo de conductas. Hay quienes reconocen que necesitamos más conciencia, mientras otros argumentan otras situaciones como señalamientos, como causa. Bueno, pues yo creo que todos debemos de irnos y formarnos poco a poco, ¿no? Ir sabiendo la cultura, saber dejar pasar, las famosas vueltas a la derecha, todo esto. Es importante que lo sepan. Que se cancelaron. Esta es muy buena porque hay mucho tráfico y la cancelaron. Entonces, pues bueno, se va uno adaptando. Que aunque sí sabemos que debe ser uno por uno cuando no hay semáforo, pero creo que siempre la mayoría de los mexicanos somos visuales. Entonces hay que tener esa visualización y volvemos al punto, en un tamaño en donde sea visible, porque realmente no, este... Muchas veces son muy pequeñitos, no son visibles, pues. La realidad es que todos necesitamos aprender a respetar a los demás y entender que en orden podemos mejorar la convivencia. ¡Suscríbete al canal!